Laura Lanizana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Dice un dicho, el paso de enfrente siempre se ve más verde y esto aplica en varias situaciones. Por ejemplo, para los que tienen una carrera profesional pero creen que la del amigo es mucho mejor y quieren ser parte de ella. La mala situación económica que muchos están pasando en nuestro país ha hecho que se busquen nuevas alternativas y entradas de dinero, aunque no tenga que ver con su profesión. De hecho, 5 de cada 10 personas en promedio piensan en cambiar su carrera según datos de una encuesta realizada por Monsters.com a nivel mundial. El motivo, el salario. Piensan que otras carreras les van a arredituar más en su economía. A nivel general, en la encuesta se puso que, bueno, se dio que el 55% de la gente está dispuesto a cambiar de carrera por esa preocupación económica o nacional o global. El portal laboral preguntó a 4607 participantes de Europa, Norteamérica y Asia los actuales problemas económicos nacionales o globales han ocasionado que consideres un cambio. El 30% estaría dispuesto a hacerlo si se tratara de una mejor opción laboral. Solo el 15% respondió que su carrera no se vio afectada por problemas financieros. Algunos entrevistados no tomarán esa decisión actualmente, pero la contemplan a futuro. Es el caso de Francia con 31%, Estados Unidos 30% y México con 27%. Solo un 21% de los mexicanos respondió que su actividad laboral no se ha perjudicado por el declive económico. Y es que cambiar tu profesión no es una decisión fácil. Antes, debes contemplar varios aspectos de tu vida y las expectativas que tienes en el futuro. Lo primero es investigar sobre la profesión que te llama la atención. Saber si es lo que tú buscas, ya que en ocasiones tenemos una falsa expectativa y resulta que al momento de desempeñarla nos desilusionamos. Redes sociales offline. Primero, si tienes a alguien conocido que trabaje en eso que tú deseas o que te llama la atención, preguntarte, acercarte a esa persona y ver qué opinan. Aunque no sea alguien muy conocido, pero algún conocido, un conocido. Si te avientas como el borras, las ganas y el entusiasmo de hacer cosas nuevas y ganar más dinero se pueden traducir en un rotundo fracaso. Analiza si tienes las habilidades y capacidades en la carrera que deseas tomar. Piensa futuro en los pros y contras. Y antes de todo, tienes que ser realista. Busca que no solo el factor económico sea la única motivación para cambiar de profesión, sino que te dé autonomía, satisfacción, seguridad y horarios flexibles. Sería lo mejor, Enrique. Muy bien. Gracias, Ale. Gracias a ti. Que tengas muy buena tarde. Vámonos con Luis Otto. Vamos a platicar del sector informal en México, un sector creciente. ¿Cómo estás, Enrique Luis? Pues, ¿qué tal, Enrique? Buenas tardes. Buenas tardes. Creciente y preocupante. Yo creo que este crecimiento que se ha registrado, sobre todo en los últimos años. Buenas tardes.